Pero que pasa, estamos, estamos todo bien en paperplay Lo daba ya por imposible, verdad, lo daba ya por imposible Un momentito, antes de que empeza el vídeo Felices, bueno, feliz año nuevo a todos, a todos, pero a todos Eh, iba a hacer un vídeo, iba a hacer un vídeo el 31, pero al final Que salí a trabajar tarde de cojones, que me tuve que cambiar a toda puñetera hostia Y pirarme para irme a cenar, y el día siguiente pues estaba cansado Del, 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 básicamente pues de, de la party, de la party, de la party Bueno, bueno, que me pierdo Eh, el último episodio, eh, hicimos el día 20, hicimos el día 20 Solo que, a la hora, nuestro amigo Capuchas vino y nos dio como unos polvitos para matar a alguien Y, y en vez de matar a alguien, nos matamos a nosotros Claro que sí, campeones, que somos unos cracks, que somos unos, unos fucking cracks Y eso, nos matamos a nosotros y nos fuimos a la puta No me acuerdo como estaba la familia, no me acuerdo como estaban ¿Os acordáis que la suegra, el tío y toda esa gente que vive en la casa de este personaje? No sé por qué, eh, no sé, vamos a continuar Eh, no sé por qué viven con nosotros, pero creo que estaban muy mal Creo que estaban muy mal, ya no recuerdo, si me equivoco mucho Llevo sin grabar, no sé cuánto tiempo Espera, 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 espera Antes de seguir, antes de seguir Eh, mañana puede ser que empiece la serie de Chinoverse, ¿vale? Eh, se puede hacer un Majin Buu, se puede hacer un Saiyan, un humano, un Namekiano O uno de la raza de Freezer Pero creo que me voy a hacer un Saiyajin, porque ya que le han añadido lo de Super Saiyan 3 y esa mierda Me voy a hacer un Saiyajin Y... ¿Qué parece si el nombre... Lo elegí vosotros, ¿vale? Ponedme alguno, pero a ver No me voy a poner PN22 Que no lo voy a poner PN22, ¿vale? Y aparte el juego no te deja, eh, el juego no te deja y... Bueno, Imporia... Espera, 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 espera Vamos a quitar esto, de esta forma Uf, que viene el colega este a joder, no la vida Vale, Imporia ha mandado su Ultrahan... Espérate, este hombre viene hablando y ahora leemos esto Que si no, que si no la liamos Que este viene a decirnos seguramente cosas malas ¿Cuándo este hombre ha venido a decirnos cosas buenas? Nunca Aparte, esto ya nos pasó en el episodio pasado y me multó Así que por eso he quitado rápido lo de... Lo de fútbol Hoy tiene que venir aquí tan temprano El oro de esta humana me da asco Me da asco tú A mí no... No está haciendo todo mal Hace 19 estaciones No voy a fallarme Otra vez a la mercuridad, tío Ahora escuche Va a venir una amiga mía Permítale la entrada Shae, Shae Shae Recordemos lo de Shae, ¿vale? Gloria Trotska, hijo de puta Vale, ponemos esto aquí Y ahora sí que sí, ponemos esto aquí Vale, Imporia abandonado Su tratamiento de política comercial La entrada ciudadana de Emporio Vuelve a estar permitida Eh... ¿Vale esto? Eh... Venga Siguiente Siguiente Vamos, vamos Que estoy calentito Que estoy calentito Y vamos Vamos, vamos Venga Vamos ahí ¿Qué pasa? Sus papeles A ver Eh... Vale Uf, tío Estoy súper desentrenado En Eh... ¡Eh! Un momento Un momento Un momento Yo creo que está mal, ¿eh? Amiga Eh... Espérate un momento Yo creo que esto está mal, ¿no? Esto, esto, así De primera, esto, esto ¡Mira, me cuadra! Mira, 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 mira Mira, 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 falsificación, no sé de qué me habla ¿Qué te tengo? Comisión Comisión, comisión para mí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto cuando te tiene que...? Comisión, comisión ¿Qué hace? ¿Cómo que qué hace? A mí, mira Que viene mi amigo con unas metalletas, se lo cuenta a ellos Vamos a ir, siguiente, siguiente Uy, he pillado primero, ¿eh? ¡Ey, capuchas! Vamos allá, a ver, tengo aquí un boli Porque No me acuerdo nada de los nombres, ¿sabes? Llegará... Aquí está, a ver Ahora me voy a poner, un momento, un momento, un momento Me voy a poner Shae Y... Khaled Y Stone, ¡qué bien escribo! ¡Dios! No lo olvide Llegará sin... Vale Fuera, y ahora me da Exactamente, ¡uf! Lo he conseguido, estoy viendo que voy a volver a morir De nuevo, ¿eh? Pero bueno Vamos allá, a ver Joder, señora, ¿por qué está Zobul? ¿Por qué está Zobul? Julia no sé qué, una diplomática Mira, esto, ¿os acordáis de la última vez, no? No me acuerdo, tío No me acuerdo, no sé No sé por qué Joder, tío A ver Pasaporte No le hace falta Esto No le hace falta Esto no le hace falta Esto No le hace falta Es que Me equivoco un montón de veces por culpa de los diplomáticos ¿Sabes? Y... Y... Vale Todo coincide Vale, Julia Guseva Vale, esto está bien Se parece, aunque es más horrible en la foto todavía Mujer Eh... Obristán Mergerus Obristán 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 Mergerus Está bien Mujer Eh... Está todo correctamente A ver Me la voy a jugar Me la voy a jugar porque Porque no sé No sé Los periodistas de Toro Rom Siempre me joden la vida Y siempre me acaban multando Vale, parece que no Parece que no Bien, bien, bien Ey, otra Esta también demora Ey, pero señora Atroska Eh... Le falta el Dai Amiga Le falta el Dai A mí no me la das A mí no me la das Con esa cara Con esa cara No tengo de eso ¿Que no tienes de eso? Pues ¡A la mierda, hombre! Hala Con la razón Tira, tira, tira Es que te detengo, eh Que necesito dinerillo Que está mi familia pasando frío y hambre A ver Mmm... Hostias Las cejas raras Hostia, prensa Velo, eh ¡Ah! Se me rompe todo Eh... Ver... No puedo decir más Eh... Pues, ¿qué días? Pues, puede que una semana Pero le faltan un montón de cosas, ¿no? Mira, a ver Esto te falta, por ejemplo Se me rompe, te tengo que sentar Se me ha olvidado Mira, mira, mira Mira cómo se lo... Sí, sí, se lo hubiese ya Pero ha denegado Y con razón Por aquí Por aquí No te quiero ir más por aquí Mientras no seas ya, eh De aquí no entras ¡Facita! ¿Cómo que fa...? Mira, me llamaría a mi colega este de verde de aquí Para que te peguen un tiro A ver ¡Ey, caberucita! ¿Qué tal? ¿Te falta algo, eh? No, no, no te falta nada, ¿no? No sé Yo insulto ya por insultar, eh Soy mala gente Se quedará dos meses Pero le falta... Pero te falta algo, ¿no? ¿No te falta algo? No sé, tío A ver si me ha visto Me huele que te falta algo Le falta... Creo que un papel, ¿no? ¿No le falta un papel? ¿O me lo estoy yo inventando? A ver Exactamente Te falta un papel Te falta el papel El grandote Necesitas uno Sí, sí Necesitas uno Eh... Oye, este no es esto Lo siento mucho Que te comas el lobo, eh Que te comas el lobo ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Hasta luego! Que estoy esperando a... 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 ¡Hostia! Espérate, espérate, espérate Espérate, loco ¡Hostia, espérate! Y yo Que... Que puede ser que te... Que... Que puede ser que haya Un colega que sea Un terrorista Y lo deje entrar sin querer A ver Un año me ha dicho, ¿no? Un año, vale Trabajo Mi... Eh... 12 Válido hasta el... 12 del 20 Vale, está bien Hombre Eh... Colequia Bedor Bedor, Bedor Colequia... Eh... Bedor... ¡Está bien! Pelorrizado Pelor... Eso... Eso en este juego es pelorrizado Esto está mal, ¿no? ¿O está bien? No, coincidente, coincidente Vale Eh... Vale Eh... Yurakuna Eh... Odontólogo Esto está bien Esto está bien Esto está todo... 89 kilos Y un 83 Está todo bien Está todo De puta madre A no ser que me equivoque Que espero que no, ¿eh? Espérate, espérate ¿Cómo se llamaba? Vale, este no es Digo, a ver si es el hombre Que tengo que matar Y la cago, venga ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Krith! En serio Mierda, tío Joder ¡Qué putada! Espérate Se van a 30 días Pero le falta algo, ¿no? Ah, no, no Porque no, no No voy a trabajar, ¿no? Si voy a trabajar Necesito el permiso Que te reviento, ¿eh? Mírame un amigo Vale Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está A ver Eh... Lo apruebo, ¿vale? Lo apruebo Cojo esto Lo abro ¡Ay! Lo abro Abrir Así Y... Así ¡Ahora bien! ¡Ahora bien! ¡Hemos un video! ¡Hemos un video! ¡Venga! Venga, hasta luego, Kaled Usted va a morir Kaled Amigo Kaled ¡Hala! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Siguiente! Ahora me molestan Me van a molestar porque seguro no te tendrán algo mal Vale ¡Ey! Amigo Tú, tú, tú A este personaje no lo he visto ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No Mi pistola, mi pistola, mi pistola, mi pistola ¿Dónde está mi pistola? ¿Dónde está mi pistola? ¡Eh! ¡Ah! Vale, que se está muriendo ¡Eh! Que se está muriendo Que te está muriendo, amigo ¡Uy! ¡Has cumpido sangre y todo! ¡Has cumpido esta sangre! Y ahora saca al suelo O sea que... Pues a ver, ¿cuánto la tienes, tío? ¿Cómo te podías morir de esa manera? Ahora para que explote como explote Bueno Flipo Venga y... Mientras que no vaya mi colega de verde El que quiera ¡El señor está bien! ¡Repóndame! ¡Qué puta mierda me ha dado! ¡Qué... En serio! ¿Qué... ¿Qué tipo de veneno me ha dado Para que se ponga a escupir sangre Porque toque los polvos? ¡Ey! 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 ¡No, tío! También se ha muerto ¡Qué... ¡Ah, Dios! ¡Claro! ¡Ele ha tocado! ¡Hostia, qué putada! ¡Me va a matar a un inocente! ¡Somos... ¡Somos malos! ¡Somos... ¡Somos malos! De aquí... De aquí Esto... Esto... Esto ya un paso de... De... ¡Hostia! ¡Dios! ¡Mi hijo está en cama! ¡Dios! El día no incluido antes del tiempo A raíz de un problema de seguridad Tu hijo es enfermado Y necesita medicamentos ¡No me jodas! Recibo un pequeño paquete ¡Oh! ¡Madafaka! Chaval, regalo de Essie Regalo de Essie Por matar el tío Y puedo... ¡Bien! Y puedo pagar los medicamentos Ya, puedo pagar la comida La calefacción Y los medicamentos ¡Fum! Y me queda 5 para mejorar la carita Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque si no Me quedo en la mierda Toma, chavalote ¡Eh! 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 Es que soy el... El fucking amo Ahora borro aquí Lo de calés Ahora, lo borro El fucking amo Estaban todos pasando Mira Voy a decir lo mismo Que si pudiera Si pudiera cliquear Y a la suegra Y al tío le iban a dar por culo Porque estos dos... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer otro día más El informador Antegrio Aceptado en Atroska Posible indignación internacional Ante la conciencia del asilo Veneno misterioso Provoca Oficialización masiva ¡Oh! No me jodas Soy mala persona, tío Soy muy mala persona No solamente porque He matado a uno, ¿no? Sino porque encima He contagiado aquí Levo la chungo Vale El gobierno ha implantado Un programa especial De asilo político Los solicitantes Que deseen Cogerse al programa Deberán poseer Una concesión De asilo válida ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto, tío? No sé qué es esto Pero bueno Esto solo Busca y captura Madre mía Vaya carita que tienen Vaya carita que tienen A ver Me imagino que este será El primero siempre es de prueba ¿Vale? O sea, el primero siempre es de prueba Vamos a ir a su viaje Porque hubiera unos amigos 12 en sustancia 12 semanas Vale Los kilos estaba bien 1,75 Manuela No sé Rao Bla, bla, bla Espérate No sé, tío Los que necesitan para el asilo No necesita Es que no me ha quedado muy claro Sinceramente A ver un momento Que yo quiero ver una cosa Documentación A ver Tiene que ser circular Exactamente O cuadrado Sí, Manuela Arroz Arroz, ¿sabes? Porque a mí es arroz Mujer Esto está caducado De milagro Esto está caducado Esto está super Me, hiper Ultra Mega Ultra Caducado No sé esto En apoyo de variante De negado Yo aquí Espérate, ¿cómo se llama? Vale Puta calle Puta calle No eres chai Así que puta calle Es lo que hay Es lo que hay Aquí Favoritismo Es lo que toca Es lo que toca A ver Siguiente Coño Pensaba que era una mujer Pero no A ver Mantuvo su viaje Asilo Tomar huellas ¿En serio? Vale Eh Justina Es Justina A ver Coincide Coincide Pero es una mujer Es una mujer ¿En serio? ¿Es una mujer? ¿En serio? ¿Totalmente en serio? Ah, vale Pues yo pensé que era un hombre Coño Eh, vale Antegria Antegria San Barmero Eso está bien 65 kilos 1,70 Vale Esto está bien Esto está bien Lo que no sé Si está bien Si está bien Vale Vale, vale, vale Todo correcto señorita Puede usted pasar Puede usted pasar Venga Go Motherfucker Eso es Vamos allá Siguiente Siguiente A ver ¿Quién es el siguiente? Es que me he quedado pillado Porque digo Es que Oh, tío Qué miedo Va usted Vale Motivo de su viaje Trabajo Vale Trea Norte Está bien Trabajo 6 meses No está caducado Vale Pelo liso 51 kilos 169 Joder usted Miren pa' qué tomar No se viene aquí con tacones Ni de coña Ni de coña No es usted Ni de coña No, no, no ¿Cómo que se ha operado? No, no, no Tomar huella Tomar huella aquí ¿Quién es operar? Nadie Nadie se opera aquí Vale A ver Tiene pinta de que coincide Sí Tiene pinta de que coincide Sí, sí, sí No, no No hace falta ni que lo deis Porque es que se nota un huevo Así que más Vale Se ha operado Joder Pues vaya un cambio ¿Sabes, señora? Vale 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 Pues ya está Está todo bien Está todo bien Vale Pues pueda seguir Puede seguir trabajando Puede seguir trabajando Venga Pórtese bien Anda Pórtese bien Vamos allá ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? A ver ¡Hostias! Pero está saliendo gente nueva, ¿no? Esto no lo había visto en mi puta vida Sello rojo ¿Qué? Me ponga el sello rojo Lo digo en serio Me voy a trabajar con Emporia Un sello rojo Y podré romper el contrato de la troca Y usted llevará 10 créditos ¡Buenor! 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 Suba pelet por favor Es usted la troca, ¿no? Vale ¡Buenor! 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 ¡Joder! Es que no parece, tío Es que no parece Me cago en la puta 55 kilos 1,61 Vale, está bien Coza Blabdena ¿Vale? Eh... Atrosca Overbonor Eso ya no lo sé A ver Overbonor Eh... Sí ¡Buenor! 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 Vale Vale, esto también está bien Y esto imagino que también está bien Me da miedo darle a afectar, ¿no? Pero venga ya Vamos Vale, Gloria Atrosca Vamos allá Siguiente Nets Nets ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Vamos ¡No! ¿Qué dices? Vale, tío Es que estoy súper desentrenado Eh... Solo tengo... No me queda tiempo Entro... Voy dentro de tres días con los papeles necesarios Le dejaré como papeles sobre esto Una belleza Un reloj, tío 100% digital ¿Qué me estás contando, tío? ¡Y dinero! Prozor 5, tío Lo siento... Lo siento, my friend Lo siento, my friend Lo siento, my friend Pero... Tío, un reloj Tengo un reloj, tío Un reloj Y el reloj me lo voy a quedar, tío ¡Mierda! Vale, tenés el reloj Que no, que reloj mío, tío El reloj está no a mí Ay, tío, y el reloj para mí Encima le meten con el culatazo, tío Ay, esto juego, esto juego Ay, esto juego me encanta, tío Ay, Dios mío, parecía capuchas, eh Pero no, no es mi amigo el capuchas Ay, Dios Catorce días Para amarte culo con lejía Ay, Dios, vale Eric Out Ay, Dios Que voy a trabajar, es que no me he dado cuenta Vale Eso ya no lo sé Sí Vale 56, 170 Está bien Esto está bien Esto está bien Esto está bien Porque está el año que viene Esto está bien Con preguntas A ver, esto está bien No sé, tío No me convence a mí, eh Sí, está bien, vale Pero corto Es que tiene pinta de que todo está bien Así que, mmm Yo le voy a dar el sí Sinceramente Sinceramente Como me he llevado el reloj, eh Reloj casi o de puta madre, eh Espérate Mías, no me he dado cuenta de ser un delincuente Ah, pero por lo que se ve no lo es Vale Eh, parecía Jorjito, tío Me cago en la puta Yo ¿Dónde está Jorjito, tío? Quiero trabajar aquí Eh, no tengo sustancia Espérate, loco Esto está mal Ah, soy coincidente Ha dicho Espérate, que no me he enterado Ocho semanas Vale Hostia, ¿qué ha pasado? Hostia, loco El motorista fantasma Que muero, que muero El motorista fantasma, loco Ah, vale, vale Vamos, vamos Hostia, loco Que me lo carguen Que me lo carguen Se ha matado al de verde, tío No puede ser ¿En serio? Tu hermana ha sido arrestada Su hija necesita un hogar De vuelta a casa Has venido el reloj digital ¿En serio, tío? ¿Qué me estás contando? Adoptar a su mina 40 ¡Dios! Menos mal que no tengo 40 Mi hermana Dios O sea, mi hermana ha sido arrestada Su hija necesita un hogar De vuelta a casa Has venido el reloj digital ¿Cuánto manda por el reloj? ¿Cuánto manda por el reloj? ¿Dónde está el reloj? No se ve, ¿no? Sí, pero no me da el... No sé Puntería de gratificación 20 Es que le he reventado a la moto Es que le he reventado a la moto Bueno Vamos a dejarlo por aquí Se ha quedado súper interesante Se ha quedado hiper, muy interesante Con un motorista fantasma muerto Y por desgracia No me he bocado con mi sobrina Pero echaría, por ejemplo, a la suegra Y dejaría a la sobrina O al tío y dejaría a la sobrina Pero No puedo, tiene frío Pero el algerista ha apagado Y bueno, mi hijo al menos se ha curado Así que le voy a ir a dormir ¿Vale? Le voy a ir a dormir Pero lo voy a dejar justamente aquí Para que se quite la musiquita Porque me está viendo la musiquita A los nervios Ahora mi colega verde se ha muerto, tío Porque eso es una putada A ver, sale el verde ahora No, tío, se ha muerto Hostia Y encima empieza como un día normal What the fuck Bueno Pues dejamos por aquí Pues como digo Mañana puede ser que suba el vídeo de Xenomers Así que nada Espero que tenéis un buen día Un gran beso abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao